Los 5 mejores secadores de pelo iónicos del mercado en 2021 Acabo de probar el Remington secador de pelo Ionic Dry 2200 y estoy muy contento con los resultados. Con una potencia de 2200W, este secador de pelo consigue que mi cabello se seque rápidamente, y quede muy suave y brillante gracias a su tecnología iónica. Me encanta que incluya un concentrador, y un difusor para poder darle diferentes formas a mi pelo, además de tener varios ajustes de temperatura y velocidad. Además, la rejilla trasera desmontable es muy útil para poder limpiarlo, y el gancho para colgar permite guardarlo en cualquier lugar. En definitiva, un producto muy completo y recomendable para cuidar tu cabello en casa. Estoy muy contenta con este secador de pelo profesional. Tiene un motor muy potente y ionizador, lo que hace que mi cabello no quede encrespado después de secarlo. Incluye dos accesorios, el difusor y la boquilla concentradora, que me han ayudado a conseguir diferentes resultados en el peinado. También ofrece dos velocidades y tres temperaturas, por lo que puedo adaptarlo según mi necesidad en el momento. Además, su diseño ligero y con luz azul me gusta mucho. En definitiva, es un excelente secador y lo recomiendo sin dudarlo. Este secador es increíble. Me encanta su potencia y rapidez para secar mi cabello. Además, la tecnología Ionica Elpa a reducir el frizz, y hacer que mi cabello sea más suave y brillante. Me gusta la variedad de difusores incluidos, lo que me permite crear diferentes looks en mi cabello. El diseño es moderno y fácil de usar, con botones claramente etiquetados para ajustar la temperatura y la velocidad. Nunca había tenido un secador de pelo tan bueno antes. Lo recomiendo encarecidamente. He comprado el secador de pelo de Remington Your Style y estoy muy satisfecha con mi compra. La tecnología Ionica hace que mi cabello se vea sin encrespamiento, suave y brillante después de usarlo. También es muy silencioso, lo que es una gran ventaja si tengo que usarlo temprano en la mañana o tarde en la noche. Posee tres temperaturas diferentes y además dos velocidades que se adaptan a cualquier necesidad, y los tres accesorios incluidos hacen que sea fácil y conveniente para peinar mi cabello. Recomiendo este producto a cualquiera que busque un secador de pelo de alta calidad y eficiente. He estado usando el Remington secador de pelo profesional SIL durante un tiempo y estoy muy impresionada con él. La rejilla de cerámica sedosa hace que el cabello se sienta suave y sin encrespamiento, y gracias a la tecnología Ionica, el cabello queda con un brillo impresionante después de secarlo. El motor AC potente de 2400 vatios significa que mi cabello se seca en cuestión de minutos, y con dos velocidades y seis temperaturas, puedo ajustarlo a mis necesidades. El difusor y concentrador incluidos son muy útiles para lograr diferentes estilos. En general, estoy encantada con este secador de pelo profesional y lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.